Si te llamas Camila no avances porque este puede ser el vídeo de tu próximo regalo Te pusimos esta cartuchera de Hello Kitty que tiene su bolsillo interior y su organizador También este set de stickers que tiene cuatro planchitas de stickers Cada una tiene 20, o sea son 80 También pusimos este organizador de Hello Kitty para que puedas poner todas tus separatas, tus impresiones, tus tareas Aquí están, es de dos anillas Este cuaderno de la marca de genotas también que tiene un sobre interior Es tamaño 4 y tiene hojas cuadriculadas También tiene cuatro separadores que son removibles Así lo puedes retirar, lo cambias de lugar en el cuaderno y así lo vuelves a colocar También viene con esta plancha de notas adhesivas, todos con la carita de Kitty También te escogieron este mouse pack de Kitty para que tu computadora se vea mucho más bonita cuando la uses Agregamos una patita, un myliner rosado, un estabiloso incul rosado, un cúter de patita y un set de washi tapes Todo lo enviamos con un motorizado hasta San Borja Esperamos que disfrutes mucho tu regalo Camila Y muchas gracias a su mami por confiar siempre en Color Lima para sus regalos Visita nuestra tienda física, se encuentra en el cercado de Lima frente a la Alameda de 28 de Julio Busca todos los datos exactos en nuestro perfil Y seguimos haciendo delivery a todo el Perú